Elia Palacio de la Asociación de Mujeres AXAYACAL dio a conocer que con la reactivación de las comisarías de la mujer debe de haber recursos financieros y con qué presupuesto van a contar para atender la situación de dichas mujeres. En su momento la comisaría contaba con una psicóloga, una trabajadora social y una asesora legal como personal civil. ¿Por qué? Porque la psicóloga que estaba allá podía brindarle a la compañera que llegaba en una situación de crisis esa atención, esa intervención necesaria, podía valorar el daño, las lesiones psicológicas de esta compañera, lo que hacía más fácil que se pudiese contar con las pruebas necesarias para establecer la presencia de un delito. Por otro lado, la trabajadora social era la que iba a hacer las entrevistas al terreno y estas entrevistas también servían de soporte para la misma denuncia, ¿verdad? Y luego pues la asesora legal que brindaba esa asesoría jurídica que la mujer necesitaba para conocer, por ejemplo, los pasos a seguir después de interponer la denuncia. O sea, que eso, quíralo o no, pues también sirve como un medio de estabilidad para esta compañera que siempre se pregunta qué va a pasar después. Palacio afirma que dichas comisarías nunca debieron haber cerrado. Recordemos que esto surgió en los años 90, prácticamente creo que fue el 23 de noviembre del 93 que se instauró la primera comisaría de la mujer y la niñez en el Distrito 5 de acá de Managua y esto surgió como producto de un intercambio ocurrido en tres países donde participaron compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres porque hemos sido quienes siempre hemos estado en esta lucha por el ejercicio y defensa de nuestros derechos pero también participó la policía. Y fue cuando vinieron acá a Nicaragua que, al reconocer la importancia de estas oficinas que se decidió implementar en nuestro país por la importancia que tenía en el abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres. Desgraciadamente, en el 2016 surge el cierre silencioso, ¿verdad? Lo que no vino a abonar a disminuir la violencia contra las mujeres sino por el contrario a incrementarla por ese vacío de inseguridad, de impunidad que se percibía por el mal abordaje de la violencia a manos de los y las policías que estaban atendiendo. Alrededor de 61 comisarías fueron cerradas entre los años 2015-2016. Recientemente, el gobierno anunció la reapertura de dichas comisarías. Noticias 12, Darlen Tellez.